La falsa amistosa conversación de Beltrán y Estefanía esconde el deseo de destruirse mutuamente. Beltrán actúa con astucia en la cara de Estefanía, que sigue sin confiar en las palabras del coronel. En Amar es para siempre, Beltrán descubre que Estefanía y Abel lo siguen. El coronel se puso rápidamente a desarrollar un plan aterrador, bajo las órdenes de Thomas Smith para deshacerse de los agentes secretos, llevar a cabo un ataque en el Kingis. Queriendo acabar con los miembros del CSID sin dudarlo, Beltrán actuó cuando se encontró con Estefanía. La conversación entre los dos parece amistosa pero detrás de cada mirada se esconde el deseo de destruirse mutuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!